Hola, ahora veremos como obtener la pendiente de una curva polar en el plano XY La pendiente de una curva polar en el plano XY está dada por DY sobre DX que no es lo mismo que R' de DF sobre DT Para entenderlo mejor, aclaremos esto Consideramos a F como la gráfica de las ecuaciones paramétricas esto es, X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta entonces X es igual a F de teta por coseno de teta y Y es igual a F de teta por seno de teta De lo anterior, que si F es una función derivable de teta, entonces también lo son X y Y y cuando DX sobre DT es diferente de cero, podemos calcular DY sobre DX con la fórmula paramétrica esto es, DY sobre DX es igual a DY sobre DT sobre DX sobre DT Recuerda que en videos anteriores empleamos la variable t, así que ahora emplearemos la variable teta por lo que obtenemos DY sobre DT sobre DX sobre DT siendo esto igual a D sobre DT por F de teta por seno de teta sobre D sobre DT por F de teta por coseno de teta Enseguida empleamos la regla de los productos para las derivadas esto es, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero para así obtener DF sobre DT por seno de teta más F de teta por coseno de teta todo sobre DF sobre DT por coseno de teta menos F de teta seno de teta De lo anterior, puedes darte cuenta fácilmente que DY sobre DX no es lo mismo que DF sobre DT por lo tanto, la pendiente de la curva polar R igual a F de teta en el plano XY se obtiene con la derivada de DY sobre DX de R coma teta que es igual a F prima de teta seno de teta más F de teta coseno de teta sobre F prima coseno de teta menos F de teta seno de teta siempre y cuando DX sobre Dt sea diferente de cero en R coma teta Por ejemplo, obtengamos las pendientes del cardioide R igual a menos uno más coseno de teta en teta igual a más menos pi medios cuyos puntos correspondientes en la gráfica son uno coma pi medios y menos uno coma menos pi medios Para obtener las pendientes del cardioide empleamos la fórmula que acabamos de definir de la cual F de teta es igual a menos uno más coseno de teta y F prima de teta es igual a menos seno de teta Así que sustituimos estos valores en la expresión operamos y simplificamos para así después evaluar en teta igual a más menos pi medios Recuerda que seno de pi medios es igual a uno y coseno de pi medios es igual a cero Así que al evaluar tenemos que menos seno cuadrado de pi medios es igual a menos uno menos coseno de pi medios es igual a cero y coseno cuadrado de pi medios es igual a cero y en el denominador tenemos que menos dos seno de pi medios por coseno de pi medios es igual a cero y más seno de pi medios es igual a uno y aquí tenemos que la razón es igual a menos uno por lo tanto la pendiente es igual a menos uno para el punto uno coma pi medios Ahora evaluamos para teta igual a menos pi medios donde al sustituir obtenemos la siguiente expresión Recuerda que seno de menos pi medios es igual a menos uno y coseno de menos pi medios es igual a cero por lo que obtenemos que menos seno cuadrado de menos pi medios es igual a menos uno coseno de pi medios es igual a cero y más coseno cuadrado de menos pi medios es igual a cero y para el denominador menos dos seno de menos pi medios por coseno de menos pi medios es igual a cero y seno de menos pi medios es igual a menos uno así que menos uno sobre menos uno es igual a uno así que la pendiente es igual a uno para el punto menos uno coma menos pi medios De lo anterior podemos concluir que para el cardioide r igual a menos 1 más coseno de teta Las pendientes en teta igual a pi medios es menos 1 y para teta igual a menos pi medios es 1 Como te pudiste dar cuenta empleando la expresión anterior es sencillo obtener la pendiente de cualquier curva polar Observa que si la curva r igual a f de teta pasa por el origen cuando teta es igual a teta 0 Entonces f de teta 0 es igual a 0 y la ecuación de la pendiente da dy sobre dx de 0, teta 0 es igual a f' de teta 0 por seno de teta 0 Sobre f' de teta 0 sobre coseno de teta 0 siendo todo esto igual a tangente de teta 0 Si la gráfica de r igual a f de teta pasa por el origen cuando teta es igual a teta 0 La pendiente de la curva ahí es tangente de teta 0 La razón por la que decimos pendiente en 0, teta 0 y no solo pendiente en el origen Es porque una curva polar puede pasar por el origen más de una vez Con pendientes diferentes para distintos valores de teta Ahora solo resta analizar algunas técnicas para graficar una ecuación polar Pero eso lo veremos más adelante Gracias por ver el video